Pasa por debajo de las manos. Los dos rebotes les favorecen. Y eso es el azar. Lo que decía Bernardo cuando era mal. Diego, pígate, Diego, 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 gole. ¡No se me cae el jugador de bola, Diego! ¡Gol! Impresionante. Sí, era de llamar la atención. Y no voy a decir yo, porque tú eres argentino y puedes estar más de alguna forma influenciado. Es maravilloso el comportamiento del público argentino con la selección española. Ni en ningún mundial, ni siquiera en el Mundial de España, ha tenido un ambiente España tan favorable como tuvo en el Mundial de Argentina. Vamos a oír durante muchas horas. Fue feñosa. Sensi. San José. Un momento de los que llevaba bigote. De la Cruz. Miguel Ángel. Sac-Sac. Este le conocen casi todos. Ahí detrás de Johan Cruyff. ¿De verdad? Ahí está Rubén. Aquí está Don Rubén Cano. Marcelino. Que se me ha parecido que era el último que aparecía. Fijaros la grada, lo que he comentado. El árbitro. El húngaro. Sí, húngaro. Este nos ha arbitrado bastantes veces a lo largo de nuestra historia. Un alimno de Austria. Esto no se lo ha visto, ¿eh? Un gran equipo Austria, ¿no? Era un gran equipo Austria. Yo creo que de los tres grandes equipos que ha tenido en su historia, por supuesto, el primero fue el Wunderkind de los años 30, luego la célebre selección de los comienzos de los 50, con Happel, Hanapi, los hermanos Körner, Oakville, que fue un gran medio, y este, que no sé por qué, se le hizo de menos, era un equipo extraordinario. Tenía un rematador como Krankel, unos jugadores como Prohaska, Sassner, Petzey, que era el segundo Beckenbauer, un guardameta como concilia, que ha llegado a ser 86 veces internacional. En fin. Pues ahí estaban los dos himnos de ambas elecciones, España y Austria, el 3 de junio del 78, en Buenos Aires, el primer partido de la primera ronda. Y como casi siempre, pues tenía que ser un partido clave, había que empezar bien, ¿no, Rubén? De eso se trataba. En tres partidos, como pierdas el primer partido, es muy, muy difícil, porque después depende de los dos otros equipos. En ese grupo teníamos, que es lo que hablábamos anteriormente, teníamos a Brasil. Y bueno, pues... Yo creo que de la Cruz había tenido una buena actuación contra Uruguay en el último partido que jugó Calleja, en la inauguración oficial del Calderón. Y después de los primeros minutos que Calleja salió como capitán y fue su retirada prácticamente del fútbol, salió de la Cruz e hizo un buen partido. Y a lo mejor eso... A la derecha presionándose, Krois, con el número 10. Comienza el partido. Olé, olé. Impresionante. Buenos Aires. La imagen mía, sentada en la butaca de mi casa, a muchos kilómetros de Buenos Aires, fue... Dani dispara de lejos, de nuevo a las manos de concilia. No ha conseguido despejar, Miguel y encara a Miguel Ángel y el gol de Austria. La primera en la frente, como se sabe de Chico. La primera en la frente, sí, porque este hombre avanza, le hace un quiebro a Miguel y que precisamente su cintura no era por lo que más se distinguía. Y cuando Miguel Ángel espera el balón abajo, pues se lo tira. Fijaros, 10 minutos de partido, España dominando los primeros... Ante los ánimos del público, atención a Dani, el disparo, la marcha desviado. Dani no se lo pensaba mucho. No, y ahora viene el gol. Dani era un gran goleador. Atención a Krois, para con el pecho, el disparo y la parada de Miguel Ángel que recordaremos todos. Magnífica, magnífica. Luego salió en un cromo e incluso lo tenía yo en un cromo. ¿Ah, sí? En el remate de cabeza, Dani toca con el menos defensa y el gol de Dani. Empate a uno. El empate de la selección española. Bueno, volvíamos a empezar otra vez de feo. Empezar de nuevo. Se había conseguido lo más difícil que era remontar. Ahí está la repetición del gol. Todo lo contrario. No nos disgustó una barbaridad ahora. Bueno, España de nuevo el disparo de Asensi. Alto. El disparo potente de Asensi. Hablando del Agletti, Bernardo y Rubén, quien también estaba por aquella época como internacional era Villar, ¿no? Era actual presidente. Controla Rezac dentro del área. Atención a Rezac. El balón pegó en el defensa y a córner. Le da penalti detrás de Rezac, ¿no? Sí, pero bueno. Aquí... No recabeza Dani. Intentaba el disparo Pirri. Que se ha tirado o le han dado. Yo creo que eso es juego peligroso dentro del área y que por tanto debe ser indirecto. Lo que no sé es lo que dijo el señor Palotay, pero... Cardeñosa para Rezac. El disparo. Golpea un jugador y concilia. No evita el córner. Saca el... Jugadas. Queda todo, todo... Uy, bueno. Buena mano hay de concilia, ¿no? Llegar así a... Cardeñosa. Eso es el gol, posiblemente. Salta Andani y Rubén Cano. El disparo a gol. Que anula el árbitro. Hombre, como siempre... Fue falta o no fue falta. Sí, el portero es intocable. Vamos a ver. El balón para Rubén Cano. Rubén Cano deja para Rezac. Madreña. Ese es el gol que hablaba, amor, de una suerte de vaselina cuando lo que tenía que haber ido. Que le pegaba fuerte, le doy. Claro. Y el defensa mete el pie. El defensa mete el pie y la rechaza. Bueno, el remate del ataque. Ha llegado a centrar. Rubén Cano que la pide con el izquierdo. El disparo. Y ahí empataba Brasil. Empataba Brasil. Poca alegría en la grada. Y pita al final. Justo en el 45. Porque no le daba tiempo a recuperarse. La división de Gijón. También como delantero centro. Luego fue pasando a labores de... De no tener una ocasión clara. O de tener en el segundo tiempo de estar... Va a haber una. De tener una ocasión. Luego veremos. Además protagoniza Rubén Cano. Además en la federación había una persona permanentemente encargada de que ese color sangre de toro fuera el que estaba en las camisetas. Aquí ya era más encarnada. Luego por supuesto. De nuevo el pase para Kranke. Él dispara desde lejos con la izquierda. Sin problemas para Miguel Ángel. Lo delantero era un poco que la íbamos a buscar. No teníamos... El pase claro. ...jugadas claras. En donde... Porque estaban muy cerrados. Porque estábamos... Ahí está el aplauso para resolver. Tendríamos que hablar. Ahí viene el gol. Ahí está el casi gol. El casi casi. El Kranke. Este no era de los que perdonaban. Este no era de los que perdonaban. Y además le quedó para la pierna. Debe ser así. Porque si no es muy difícil sacar resultados. Ojo se va la van. Uf. No me acordaba yo de eso. A punto estuvo ahí de marcar Austria. Incluso tiene una cosa España. Último cuando a 10 minutos del final ganando... Perdón. El balón para Kranke y el gol. Ahí está. Efectivamente. Hay dos rebotes y los dos desfavorecen. Mala suerte también. Le pasa por debajo a las naves. Los dos rebotes les favorecen. Y eso es el azar. Lo que decía Bernardo. Cuando la mala suerte está... La mala suerte... España no jugó bien. Pero es decir, el primer rechazo le cae. Lo normal es que le hubiese pegado a Niñemi. Que hubiese rebotado. Disparo de Leal. Fuera. De lo poquito que ha hecho España en la segunda parte. Disparo de Leal. Está la repetición con la zurda. Definitivamente buscando el gol del empate. Por lo menos Rubén Cano. Salta por encima del portero. Y sale Pécnico. Memoria de don Bernardo de Salazar. Elefante. Tranquil seguía aguantando el balón. Miguel Ángel rápidamente... Pues tan justito. Como que le quita tiempo. El palotay. ¿Hay protestasteis algo? Vamos a ver. Yo creo que ya da vista hasta por terminar el partido. Sí, pero mira que... ¡Suscríbete al canal!